Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia presenta Conexión Cámara Hola, bienvenidos a Conexión Cámara. Es bien sabido que la base empresarial con la cual trabaja la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia se concentra principalmente en Medellín y el Valle de Aburrá, pero esta organización extiende su gestión a 69 municipios de Antioquia. Conozcamos cuál será la agenda de trabajo con esos municipios para vincular todas las oportunidades que tiene la Cámara a las regiones del departamento. Para este 2020, los empresarios tendrán amplias oportunidades de formación, relacionamiento comercial, asesorías especializadas y proyectos que buscan continuar con el fortalecimiento de las vocaciones productivas de cada territorio. Trabajamos alrededor de cuatro enfoques estratégicos. El primero, el que tiene que ver con la modernización del registro, que es la manera de poner el servicio a los empresarios, plataformas tecnológicas, digitales y otros servicios que nos permitan a nosotros que el empresario esté más cercano a la Cámara de Comercio. Dos, promover la creación de empresa, para que nos permita entonces crecer en la base empresarial. Tres, llevar a los empresarios una oferta de servicios importantes que le permita sostener y crecer en el tiempo. Y cuarto, un trabajo mediante alianzas estratégicas con diferentes instituciones de la localidad, allí incluyendo las administraciones municipales, el departamento de Antioquia, el gobierno nacional. Esta oferta está encaminada a solucionar las necesidades de cerca de 30 mil comerciantes que se agrupan principalmente en empresas de servicios, comercio, industria y agroindustria en las regiones de Antioquia, donde la Cámara tiene jurisdicción. Venimos apoyando todas estas apuestas productivas, como por ejemplo el café, el cacao, derivados lácteos, turismo, entre otros. Desarrollo de mercados, buscar que estos productos no solamente lleguen a un destino nacional, sino a un destino internacional. Bajo Cauca, Norte, Suroeste Antioqueño, Occidente, Aburrá Norte y por supuesto Medellín son las subregiones que reciben la gestión de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. En ellas se implementan los programas y servicios que esta organización ha diseñado para beneficiar a los empresarios. En la sede regional del Bajo Cauca, ubicada en Caucasia, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia hace énfasis en programas que favorezcan el emprendimiento, la formalización y la promoción comercial de sus empresarios. Para este año vamos a tener la Feria Ideas Soñadas en alianza con la Universidad de Antioquia y el SENA y estamos también en miras de gestionar alianzas con programas como Colombia Transforma de USAID que también nos va a estar acompañando en este proyecto. Estas actividades van muy enfocadas a la formalización. La formalización mirándola desde un componente integral y no solamente desde el registro, sino también todas esas buenas prácticas que tienen nuestros empresarios que tener en sus empresas para que sean más sostenibles y duraderas en el tiempo. Desde la Cámara de Comercio tenemos también una agenda de colaboración que llamamos o de capacitación, formación, que son charlas, seminarios, talleres para actualizar sobre todo a los empresarios. Temas tributarios, temas laborales, los sistemas de gestión que las empresas deben ya empezar a implementar, facturación electrónica. Entre tanto, en la sede regional del suroeste antioqueño, ubicada en Ciudad Bolívar, también hay una programación que busca acercar a los empresarios y brindarles las mejores herramientas para ser sostenibles en el tiempo. Particularmente en el suroeste, hemos potencializado tres cadenas que son el tema del café, el café de especialidad, el tema de cítricos, que es un sector que viene creciendo en los últimos 10 años en muchos municipios de la región. El suroeste tiene una gran potencialidad para el desarrollo del sector turístico. Asimismo, en el sector turismo, tendremos unas ruedas de servicios y aquellos productos que le sirven al sector hotelero y a los restaurantes para cumplir con las normas de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. La orientación para los empresarios de las regiones se da en las sedes de la Cámara de Comercio dispuestas en Caucasia, Santa Fe de Antioquia, Ciudad Bolívar, Yarumal, Bello y por supuesto las sedes de la Ciudad de Medellín. También en los sitios virtuales que aparecen en pantalla y a los cuales les invitamos a que los consulten y consuman la información. En Conexión Cámara, será hasta una próxima ocasión en que nos encontremos. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia presentó Conexión Cámara Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia